Hoy, con el Deportivo Cali, campeón en 1974, quien levantó su quinta estrella en el marco de un clásico vallecaucano histórico en el estadio Pascual Guerrero del barrio San Fernando. La historia, con la periodista Marcela Monsalve. Historias inolvidables del Deportivo Cali y el América. El 18 de diciembre de 1974, el Deportivo Cali se coronaba por quinta vez campeón del fútbol profesional colombiano. De la mano del yugoslavo Vladimir Popovic, el equipo azucarero alzó la copa en casa frente a su hinchada y venciendo al América en la gran final. Uy, el Cali ese año jugaba muy bien, jugaba a velocidad, tenía mucho talento, tenía Jair Arboleda, Diego Edizo Numaña, Dagraka. Había un gran equipo, hasta los que no eran hinchas del Deportivo Cali, porque era un equipo que jugaba muy bien al fútbol y que, como te digo, ganó el campeonato de punta a punta. Nosotros jugábamos un 4-3-3, cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros. Entonces, este era el juego que se estaba imponiendo en ese momento, el 4-3-3. En ese entonces, el campeonato estaba dividido en tres fases. Durante la apertura en partidos de ida y vuelta, el Deportivo Cali solo perdió en tres de las 26 fechas, demostrando desde el principio su favoritismo para ganar el título. No importaba ganar, pero importaba el camino, el viaje, el proceso. Entonces, no nos la creíamos. Si ganábamos un partido, ganábamos otro, no lo creíamos. Nos exigíamos entre nosotros para siempre, después de cada partido, intentar ser mejores y ir y ganar. Y siempre ir en ese crecimiento constante. Además, un título recordado por la Vuelta Olímpica que fue empañada tras las expulsiones del equipo Escarlata, motivo que obligó al árbitro uruguayo Ramón Barreto a terminar el encuentro al minuto 15 del segundo tiempo. Quiso empañarnos el título que nosotros habíamos ganado en Frank Cali, para que no disfrutáramos el título nosotros. Quisieron empañar el título alcanzado por nosotros porque ellos no tenían cómo derrotarnos en ese partido. Un campeonato que fue motivo de celebración en toda la ciudad, pues esta campaña significaba el primer título en la sucursal del cielo y el inicio anticipado de la Feria de Cali en su versión número 17. Fue un título muy bien recibido para la ciudad. Hasta ese momento, el único equipo campeón que teníamos en Cali era justamente el Deportivo Cali, porque el primer título de América es en 1939. A pesar de que faltaba una fecha para terminar el campeonato, prácticamente ahí se arrancaba la feria, porque anteriormente el campeonato era de un año y terminaba en diciembre. Ahí prácticamente arrancaba la feria, eso era impresionante. Un plantel exitoso y con resultados positivos que siempre tuvo como prioridad que la hinchada disfrutara del buen fútbol. Era hacer feliz a la gente, jugar para la gente, hacer cosas para que la gente se sintiera feliz. Y eso, la verdad, es el mejor recuerdo y es lo máximo que me queda de esos tiempos, la felicidad que nosotros transmitíamos al aficionado, al hincha. 46 años de historia que permanecen en los corazones de quienes lo vivieron y de aquellos hinchas que a lo largo de la historia siguen acumulando recuerdos del glorioso Deportivo Cali. Los azucareros comandaron un campeonato exitoso. Sin embargo, en el partido definitivo ante América se registró un hecho bochornoso. El partido lo íbamos ganando 1-0. Ellos comenzaron a fingir lesiones y el último que salió fue Norberto Claudio Bautista fingiendo una lesión y entonces el árbitro dio por terminado el partido sin haber completado el tiempo reglamentario. Y recuérdele a esas nuevas generaciones su paso por el Deportivo Cali y Aristides. Esas nuevas generaciones del Deportivo Cali, sí. Y también que se acuerde de aquellas viejas generaciones a las cuales hemos salido campeones del 74 con grandes jugadores colombianos y alumnos argentinos y con mi presencia ahí, con Vladimir Popovich. Y bueno, a ellos les digo que se respeten y amen a esa gran institución y cumplan profesionalmente porque el Cali se lo merece. ¿Y cómo fue ese paso en 1974 con el Cali? ¿Y cómo fue ese campeonato? ¿Cómo fue el título? Y bueno, fue un título que al principio fue un poco costoso pero después tomamos ritmo y fue un campeonato espectacular como le digo, y con dos fechas antes habíamos salido campeón inclusive en el último partido jugamos con el América nos consideramos campeón, inclusive no pudimos dar la vuelta olímpica tan espectacular porque el América usó la estrategia de llevar a cinco jugadores y se suspendió el partido ganando nosotros una cero, algo así y entonces a eso fue el problema. A ver si me escuchaste bien y un saludo nuevamente a toda la afición colegia. Ya, o sea que América se hizo expulsar cinco jugadores para no terminar el partido? Así mismo, fue así mismo, cinco jugadores fueron expulsados el último fue, bueno, fueron jugadores expulsados y el último fue creo que Batista, creo que era así, Batista al Bar Central quedarle quemado y como no podían hacer cambios quedaron ellos con jugadores ya lamentáneamente y no podían continuar el partido. Claro, ¿y quién marcó el gol del título? Eh, ahí, 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 ahí que lo tengo en una agenda eh, tengo entendido creo que tuve la suerte yo de hacer ese gol contra el América sí, pero muchas veces yo había hecho ese gol contra el América que habíamos salido campeón y ya no viajamos ¡Gracias! ¡Gracias!